Técnicas inmunohistoquímicas Las técnicas inmunohistoquímicas están diseñadas para la detección de antígenos bien en células sueltas o bien en cortes de tejidos. Y tiene dos partes. Primero hay que crear las condiciones óptimas para una correcta unión específica entre el antígeno y el anticuerpo. Y después hay que detectar esta unión mediante algún sistema de visualización o de revelado. Antígeno es una sustancia capaz de inducir la respuesta inmunitaria y por ende la producción de anticuerpos. Y determinante antigénico o epítopo es la región del antígeno que estimula la producción de un anticuerpo y es reconocida por éste. Un mismo antígeno puede tener varios epítopos, algunos de ellos repetidos. Los anticuerpos son específicos para un epítopo. Generalmente los antígenos son proteínas que son los inmunógenos más potentes conocidos pero pueden ser también lípidos, polisacáridos y ácidos nucleicos. Los determinantes antigénicos pueden ser continuos cuando es la secuencia lineal de 3 a 8 aminoácidos contiguos o discontinuos, que son secuencias de aminoácidos distantes en la cadena pero cercanas entre sí por el plegamiento conformacional de las proteínas. Especificidad Es la capacidad del anticuerpo para discriminar entre varios antígenos e interaccionar con uno solo de ellos. Depende de la región del fragmento de unión al antígeno, FAB, del anticuerpo. Afinidad Fuerza o intensidad de unión entre un anticuerpo y su correspondiente antígeno. Reacción cruzada Unión de un anticuerpo con varios antígenos diferentes pero estructuralmente relacionadas. Y sensibilidad Es el grado de detección de un antígeno que muestra una técnica inmunohistoquímica determinada. En esta imagen podemos comprobar la ilustración de lo que sería un determinante antigénico continuo arriba donde se ve la secuencia de todos los aminoácidos uno detrás de otro y cercano y abajo que es discontinuo que estando realmente alejados en lo que es la propia hebra perdón, en la propia cadena epestídica pues gracias a la conformación aparecen como muy cercanos. Las moléculas de pequeño tamaño de menos de 10 kD no inducen respuesta inmune y se denominan aptenos. Para que puedan inducirlas deben unirse a proteínas transportadoras grandes. Son proteínas transportadoras usadas frecuentemente la tiroglobulina la albúmina sérica bovina y la emocianina. Los anticuerpos o inmunoglobulinas son glicoproteínas en forma de Y sintetizadas por las células plasmáticas. Tras la estimulación antigénica los linfocitos B se diferencian dando lugar a células plasmáticas formadoras de anticuerpos. La parte del anticuerpo que reconoce al antígeno se denomina paratopo. Las inmunoglobulinas las inmunoglobulinas o anticuerpos están formadas por cuatro cadenas polipestídicas dos pesadas de entre alfa, gamma, delta, épsilon y mu y dos ligeras unidas por puentes de disulfuro y son idénticas a dos a dos y determinan la clase de inmunoglobulina IgA, IgG, IgM, IgB o IgE según la cadena pesada que esté interviniendo. Las cadenas ligeras de la inmunoglobulina tienen alrededor de 220 aminoácidos y las pesadas 440. en esta diapositiva vemos el dibujo de una molécula de inmunoglobulina a la izquierda tenemos podemos ver que hay dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras las cadenas ligeras son K y lambda las cadenas pesadas pueden ser alfa, gamma, épsilon delta y mu a la derecha vemos como hay un extremo que tiene los grupos COOH y el otro que sería el extremo amino terminal La digestión de las inmunoglobulinas con la enzima papaina da lugar a dos fragmentos específicos de unión al antígeno denominado FAB y un fragmento cristalizable denominado FC el FC es común a todos los elementos de una misma especie esto es importante en inmunohistoquímica para la detección del anticuerpo primario por medio de anticuerpos secundarios antiespecie lo vemos en el dibujo un fragmento carboxilo dos fragmentos amino cuando hacemos digestión con papaina se separa en un fragmento cristalizable y dos fragmentos FAB la digestión con pepsina la digestión con pepsina da lugar a un fragmento FC o cristalizable y un fragmento bivalente de unión al antígeno o FAB clima este último fragmento se emplea en lugar del anticuerpo completo cuando se quiere evitar la presencia del fragmento FC en la cadena de determinación los anticuerpos empleados en inmunohistoquímica son generalmente de la clase IgG tienen 150 kB y más raramente IgM son de 900 kB los tipos más frecuentemente utilizados son IgG1 e IgG2A las inmunoglobulinas se disponen habitualmente como moléculas individuales excepto la IgA que forma dímeros y la IgM que se dispone formando un pentámono muy grande de 900 kB compuesto por un anillo central pentagonal de cadenas de unión o J al que se le unen 5 moléculas de inmunoglobulina por su FC lo vemos en este dibujo un anillo un anillo pentagonal central con las 5 moléculas de inmunoglobulina unidas IgM forma un pentámero las moléculas de inmunoglobulina pueden actuar por sí mismas como antígenos mediante el fragmento FC al que se podrían unir anticuerpos secundarios y esto permitiría la formación de cadenas de detección vemos como el anticuerpo primario está unido al antígeno por su extremo FAB y por su extremo FFC se une a un anticuerpo secundario y esto ya nos permite meterlo en una cadena de detección la unión entre el paratopo de un anticuerpo y el epítopo del antígeno se realiza por medio de uniones no covalentes principalmente interacciones iónicas puentes de hidrógeno interacciones hidrofóbicas y fuerzas de Van der Waals se trata de una unión reversible es como una reacción en equilibrio que se puede modificar en un sentido o en otro entonces el punto de equilibrio depende de las concentraciones entre antígeno y anticuerpo y de la afinidad entre ambos vamos a ver primero los anticuerpos policlonales se obtienen por extracción del suero de un animal previamente inmunizado con el antígeno que se pretende estudiar el antígeno se inyecta al animal el cual produce inmunoglobulinas contra diferentes epítopos del mismo el suero extraído contendrá por tanto una mezcla de inmunoglobulinas de diferentes especificidades sintetizadas por distintos clones de células plasmáticas el animal más frecuentemente usado es el conejo en el dibujo vemos a la izquierda un conejo al que se le sensibiliza con un antígeno produce un antisuero con anticuerpos dirigidos contra ese antígeno contra varios epítopos de ese antígeno lo vemos en la parte de la derecha ¿cuáles son las ventajas de los anticuerpos policlonales? pues que tienen gran avidez por el antígeno ya que hay múltiples sitios de unión al mismo y una alta sensibilidad ya que hay muchos epítopos disponibles en cambio, como inconveniente tiene que por la mezcla de inmunoglobulinas que hay presentan un amplio rango de especificidad y puede haber reacciones cruzadas entonces puede dar problemas de reproducibilidad por variaciones en los lotes diferentes animales responden de diferente forma al mismo inmunógeno y además está el tema de la supervivencia del animal que se va cayendo suero progresivamente y por otro lado están los anticuerpos monoclonales los inconvenientes presentados por los anticuerpos policlonales condujo al desarrollo de estos, de los anticuerpos monoclonales mediante la técnica del hibridoma desarrollada por Kohler y Milstein y gracias a a los cuales se dispone de esa técnica y que fue objeto del premio Nobel en el año 1984 vemos aquí un esquema de cómo cómo sería, ¿no? se inmuniza a un ratón que produciría anticuerpos anti-X que sería el antígeno, ¿no? los linfocitos B mueren pocos días después de estar en cultivo entonces lo que se hace es una fusión con células mutantes derivadas de un tumor de linfocitos B que son células que crecen indefinidamente en el medio normal pero que mueren también en un medio determinado que es el HAT y se procede a la fusión de unas y de otras entonces las células se cultivan en distintos frascos, ¿no? entonces solo los hibridomas solo los hibridomas se dividen en el medio selectivo, ¿no? y solo en uno de ellos el anticuerpo anti-X es secretado al medio de cultivo porque es el que tiene el que está inmunizado entonces se analiza el medio de cultivo en busca del anticuerpo anti-X las células del frasco positivo se redistribuyen de forma que haya una célula una sola célula por pocillo, ¿no? entonces las células se multiplican y se vuelve a analizar la presencia del anticuerpo anti-X entonces lo que va habiendo es una expansión de los clones positivos los clones positivos constituyen entonces una fuente continua de anticuerpos anti-X vemos aquí a la derecha un dibujo de lo que sería un anticuerpo monoplanal contra un antígeno que se une solamente en un punto un epítopo todos los anticuerpos del suero son idénticos es decir, presentan la misma especificidad ya que reconocen un mismo epítopo una misma afinidad un mismo isotipo ya que provienen de un mismo linfocito B la mayor parte de los casos de los anticuerpos monoclonales o antisuedos monoclonales se obtienen en ratones aunque cada vez más se usan los conejos estos tienen una respuesta inmune mayor a epítopos pequeños se conocen en un espectro más amplio de epítopos y tienen mejor respuesta a los antígenos siendo más inmunógenas las proteínas esto en conejo ¿Qué ventaja tendrían entonces los anticuerpos monoclonales? pues suponen una fuente ilimitada de anticuerpos con una especificidad concreta ya que los hibridomas se pueden congelar, descongelar y volver a cultivar presentan alta especificidad por lo que se reduce la posibilidad de reacciones cruzadas no es necesario purificar el anticuerpo para la inmunización por lo que pueden obtener anticuerpos frente a antígenos desconocidos ¿Cuáles serían las limitaciones? pues las limitaciones que la fijación y el procesamiento de las muestras es decir, lo que se conoce como preanalítica pueden alterar el epítopo que reconoce el anticuerpo y no sostendría reactividad su alta especificidad puede limitar su aplicación en especies distintas a la de origen del antígeno utilizado para la inmunización ya que pueden existir pequeñas diferencias interespecíficas que afecten al epítopo reconocido por el anticuerpo el proceso de obtención es más laborioso y costoso los títulos de inmunoglobulina obtenidos son más bajos que los de los policlonales por lo que las concentraciones de trabajo son mayores unos 50 o unos 100 ¿Y cuántos tipos de técnicas de muestroquímica se reconocen? pues básicamente hay de grupo los métodos directos y los métodos indirectos en los métodos directos el anticuerpo primario frente al antígeno que se quiere localizar ya está marcado entonces la reacción tiene lugar en un único paso lo vemos a la izquierda en cambio en un método indirecto el anticuerpo primario no está premarcado y es detectado posteriormente porque a él se le une un anticuerpo secundario que es el que está marcado y que va dirigido contra la inmunoglobulina de la especie en que se ha obtenido el anticuerpo primario en algunos métodos el secundario tampoco está marcado y es una tercera molécula la que sí lo está lo dicho, métodos directos e indirectos lo volvemos a ver aquí el anticuerpo que ya está marcado se une al antígeno método directo e indirecto cuando el anticuerpo secundario se dirige contra el anticuerpo de la otra especie entonces el secundario es el que está marcado ¿cuáles son los inconvenientes de los métodos directos? pues que hay que marcar todos y cada uno de los anticuerpos primarios y esto es tedioso y costoso y el proceso de marcado puede alterar la reactividad del anticuerpo primario por ello fue por lo que se desarrollaron los métodos indirectos ¿qué ventajas tienen estos? pues que se evitan manipulaciones del anticuerpo primario que puedan alterar su especificidad los anticuerpos secundarios se pueden utilizar para todos los anticuerpos primarios de la misma especie animal independientemente del antígeno que reconozcan son métodos más sensibles ya que a cada molécula de anticuerpos primarios se pueden unir varios anticuerpos secundarios con lo que se amplifica la señal en resumen estos últimos son policronales ya que reconocen distintos epítopos de las inmunoglobulinas del antisuero primario ¿cuál sería el inconveniente de los métodos indirectos? pues cada vez que se añade una nueva capa en un método de detección se suma igualmente una posible fuente de inespecificidad por lo que es necesario realizar los controles pertinentes bien y en función del marcador utilizado para visualizar al microscopio si ha tenido lugar la reacción antígena del anticuerpo las técnicas de inmunofluoroquímica se clasifican en enzimáticas de inmunofluorescencia o de orocolidad las técnicas enzimáticas utilizan enzimas habitualmente peroxidasa y fosfatasa alcalina las técnicas de inmunofluorescencia el marcador utilizado es un fluorocromo las técnicas de orocolidal habitualmente se utilizan para la localización ultraestructural del antígeno, es decir, a nivel de microscopía electrónica en cuanto a las técnicas de inmunofluoroquímica en la gran mayoría de los casos utilizan métodos indirectos los marcadores utilizados son enzimas y se revelan utilizando los sustratos histoquímicos y los cromógenos adecuados dando lugar a compuestos insolubles coloreados marrón o rojo habitualmente si existe una enzima endógena del mismo tipo que la enzima marcadora hay que inhibirla previamente para evitar que genere un precipitado que interfiera con el del inmunomarcaje y los pasos a seguir para las técnicas indirectas serían los siguientes primero, hidratación de los tejidos hasta dejarlos en una suplición tampón tipo PBS o TBS en ocasiones incluso se utiliza un detergente de membranes después hay que proceder al desenmascaramiento antigénico para demostrar antígenos que han podido quedar inaccesibles por el procesamiento de la muestra por ejemplo por formol inhibición de la enzima endógena correspondiente a la utilizada como marcador habitualmente la peroxidasa bloqueo de las posibles uniones inespecíficas de las inmunoglobulinas al tejido receptores de FC, unión electrostática, etc. se realiza incubando el tejido con suero normal no inmune obtenido en una especie de animal distinta de aquella en la que se ha obtenido el anticuerpo primario habitualmente en la misma especie en la que se ha obtenido el antisuero secundario después hay que incubar el anticuerpo primario a la dilución y tiempo óptimo sobre la muestra lavar la preparación para la eliminación de las inmunoglobulinas no unidas específicamente al tejido incubación con el anticuerpo secundario obtenido frente a las inmunoglobulinas de la especie del antisuelo primario marcada con la enzima después lavado para eliminar el antisuelo secundario no unido y el revelado pues es la demostración histoquímica de la enzima utilizada como marcador las preparaciones se incuban con una solución que contenga el sustrato y el cromógeno adecuados para dicha visualización después se emplea también una tinción de contraste habitualmente en la hematoxilina y finalmente los cortes hay que deshidratarlo aclararlo y montarlo para que puedan ser valorados por un en un microscopio de campo claro entre los métodos enzimáticos la enzima más usada es la peroxidasa de rábano que es incubada con su sustrato o peroxido de hidrógeno en presencia de un donante de electrones como la de aminobenzidina el cual esta se oxida dando lugar a un producto coloreado por lo que se denomina cromógeno el cromógeno se visualiza en los distintos sitios donde se ha unido la peroxidasa es decir donde hay antígeno vemos aquí la diaminobenzidina en presencia de su sustrato y por acción de la peroxidasa da lugar a un precipitado coloreado de diaminobenzidina oxidada además existen diversos métodos para intensificar el revelado como la utilización de la enzima glucosa oxidasa y una sal de níquel que se añaden a la solución de diaminobenzidina antes de usar la peroxidasa hay que bloquearla la endógena incubando la preparación con peroxido de hidrógeno antes de poner el anticuerpo marcado con la enzima otra enzima que también se utiliza a veces es la fosfatasa alcalina la cual tiene varias isoformas la que se usa en histoquímica y es obtenida habitualmente del intestino de ternera todas las formas extraintestinal se inhiben con levamisol que es la sustancia que se usa para inhibir la actividad endógena como cromógeno se usan también neufuchin o nitro blue tetrazoleum la fuchina es roja y el tetrazoleum es azul los precipitados que forman y se utiliza la fosfatasa alcalina por ejemplo cuando la preparación contiene melanina porque para no confundir la melanina con el color marrón que daría la diaminobenzidina y también se utiliza en casos de técnica de marcaje múltiplo que conviene tener dos colores lógicamente como homógeno vamos a ver ahora las técnicas de peroxidasa antiperoxidasa y fosfatasa alcalina antifosfatasa alcalina la técnica de la PAP peroxidasa antiperoxidasa fue desarrollada por Sternberg en 1970 en esta se utiliza como vemos en el dibujo un anticuerpo secundario o puente frente al anticuerpo primario y después por otro lado los complejos peroxidasa antiperoxidasa que están constituidos por tres moléculas de peroxidasa y dos de anticuerpo antiperoxidasa la técnica de fosfatasa alcalina antifosfatasa alcalina similar a la anterior pero la peroxidasa es sustituida por la fosfatasa alcalina en ambos métodos los anticuerpos antiperoxidasa deben de estar obtenidos en la misma especie que el anticuerpo primario son técnicas que hoy están más bien en desuso el siguiente grupo de técnicas son los métodos de abidina-biotina que sigue siendo un método indirecto la abidina es una glucoproteína tetramérica de 67 kg daltón que se extrae de la clara de huevo cada molécula tiene cuatro lugares de unión para la abiotina y su afinidad por esta es muy alta por otro lado la abiotina es una vitamina de bajo peso molecular 244 daltón que se extrae de la yema de huevo y que está presente en algunos tejidos animales como el hígado y el riñón tiene un sitio de unión para la abidina pero se puede unir de forma covalente a otras moléculas como las inmunoglobulinas una inmunoglobulina puede unir hasta 150 moléculas de biotina la abidina puede producir marcaje en específico por unión a lectinas del tejido a través de sus grupos carbohidratos y por uniones electrostáticas a componentes tisulares con carga negativa para evitarlo se usa abidina modificada o estrextabidina que se extrae de estrextomicis abidine que no está glicosilada y tiene un punto isoeléctrico neutro además algunos tejidos tienen biotina endógena por lo que hay que realizar un bloqueo previo con abidina no conjugada y después saturarla con biotina ya que cada biotina solo tiene un lugar de unión con la abidina Técnica de los complejos abidina-biotina ABC es un método indirecto de tres pasos en el que se utiliza un antisuero secundario biotinado y posteriormente se añaden los complejos ABC peroxidasa previamente preparados en tal proporción que conserven algunos sitios libres en la abidina para unirse a la biotina del anticuerpo secundario biotinado se consigue una buena amplificación de la señal ya que los complejos que se forman son grandes y contienen múltiples moléculas de biotina conjugada a peroxidasa tenemos aquí el dibujo anticuerpo primario unido por un lado al antígeno y por otro lado a un anticuerpo secundario que está biotinado y encima el complejo ABC constituido por la abidina-biotina y las peroxidasas Técnica de estrexta abidina-biotina marcada o LSAB es un método similar al ABC en que los complejos ABC son sustituidos por estrexta abidina directamente conjugada con peroxidasa los complejos son de menor tamaño que los de ABC por lo que su acceso a la biotina que marca los anticuerpos secundarios puede ser mejor la presencia de gran cantidad de biotinas unidas al secundario hace que a su vez se pueda unir un gran número de complejos estrexta abidina-biotina lo que amplificará la señal lo vemos en el esquema el anticuerpo primario unido al antígeno y contra el anticuerpo primario hay un anticuerpo secundario que está biotinado y que además tiene los complejos estrexta abidina peroxidasa unidos unidos entonces cuando hay reacción es que está el anticuerpo allí y se visualiza está allí el antígeno otros métodos son los llamados métodos poliméricos que consisten en la utilización de un polímero que lleva unida varias moléculas de enzimas y de anticuerpos secundarios lo podemos ver en el dibujo sigue existiendo un anticuerpo primario dirigido contra un antígeno y contra este anticuerpo primario hay un secundario que va unido a un complejo polímero con peroxidasa un anticuerpo secundario y peroxidasa ¿Qué ventajas tiene? pues que no utiliza biotina entonces elimina el marcaje inespecífico por la biotina endógena además tiene mayor sensibilidad y menor número de pasos que otras técnicas como la DABC o el SAB desventaja, su coste económico es mayor por fin llegamos a los métodos de amplificación con tiramida estos métodos se basan en la deposición por acción de la peroxidasa de un gran número de moléculas de tiramida marcadas se puede utilizar biotina o un fluorocromo la tiramida es un compuesto fenólico que por acción de la peroxidasa se convierte en un radical libre muy reactivo que se une a compuestos aromáticos ricos en electrones tales como la tirosina y el tristófano de las proteínas en definitiva un elevado número de moléculas marcadoras se unirán en el lugar de unión de la peroxidasa y por tanto en el lugar donde se encuentra la antígeno diána la peroxidasa se puede introducir en la técnica bien conjugada al anticuerpo secundario o bien en los complejos ABC o estestabilina peroxidasa la detección y visualización posteriores se pueden realizar de diferentes formas en función de la molécula marcadora que se haya utilizado biotina o fluorocromo o del marcaje deseado enzimático o fluorescente primero tenemos la tiramida biotinada que tras la deposición de la tiramida se trata de detectar la biotina se añaden complejos ABC o estestabilina peroxidasa y posteriormente se revela con el cromógeno adecuado los primeros pasos son una técnica de ABC y después se añade la tiramida biotinada por acción de la peroxidasa la tiramida reacciona y se deposita en el lugar de la reacción antígeno-anticuerpo y después ya se añaden los complejos estestabilina peroxidasa con lo que la señal se amplifica bastante lo vemos en el dibujo el anticuerpo primario unido al antígeno al anticuerpo primario se le une un anticuerpo secundario biotinado que además lleva se le conjuga con estestabilina peroxidasa y tiramida biotinada al final con lo cual la señal está muy amplificada la otra forma es la tiramida fluoresceinada la tiramida está marcada con fluoresceína que se visualiza con un microscopio de fluorescencia se suele utilizar un anticuerpo antifluoreceína marcado y amplificar más la señal después se puede optar por continuar con un marcaje fluorescente o cambiar a un método enzimático se evita la tensión específica de la biotina endógena lo vemos en el esquema este donde vemos que se usa fluoresceína la señal está muy amplificada y hace falta un microscopio de fluorescencia lógicamente se utiliza un anticuerpo secundario marcado con peroxidasa y después se añade la tiramida fluoresceína por acción de la peroxidasa la tiramida reacciona y se deposita en el lugar de la reacción anti y un anticuerpo después se añade un anticuerpo o antifluoreceína conjugado a peroxidasa con lo que se amplifica la señal y se obtiene en este caso pues un marcaje enzimático ventajas inconvenientes ventajas supone una amplificación de la señal de hasta 100 veces superior al método estándar de abc lo que permite mayores diluciones de anticuerpos primarios o incluso marcar antígenos que no resultan detectables por otras técnicas de inmunitroquímica también es mayor la posibilidad de marcaje en específico la complejidad es mayor y mayor es el número de pasos estos serían los 3 inconvenientes principales en cuanto a la inmunofluorescencia para visualizar la reacción anti y un anticuerpo los anticuerpos son conjugados con moléculas fluorescentes o fluorocromos estos últimos son moléculas que tienen la propiedad de absorber la radiación luminosa de una determinada longitud de onda y después emitirla a otra mayor longitud de onda existen muchos fluorocromos cada uno con su espectro de absorción y emisión de luz definidos ¿Qué ocurre? pues que para su visualización requieren un microscopio lógicamente de fluorescencia que venga equipado con los filtros adecuados ¿Qué problemas puede haber? problemas de autofluorescencia ya que algunas estructuras biológicas son autofluorescentes unas más que otras la cirugía elástica, el colágeno y esto puede dificultar la evaluación después hay casos de fluorescencia inducida por ejemplo por químicos como los valdeídos por eso es muy frecuente trabajar con material congelado no fijado y después otro punto era la habilidad de la fluorescencia tiende a perder intensidad con el tiempo sobre todo con la exposición a la luz por eso los cristales se suelen conservar en frío y en oscuridad y se reconoce básicamente una fluorescencia directa en la que se hace reaccionar directamente un anticuerpo marcado con un fluorocomo específico para un antígeno determinado del tejido en la práctica se usa en el riñón, piel, el tejido linfóide, etc. vemos aquí el dibujo en tu cuerpo, está marcado directamente este sería un ejemplo de inmunofluorescencia directa de inmunoglobulina G en un riñón la técnica indirecta, inmunofluorescencia indirecta inicialmente se marca el tejido con un anticuerpo dirigido contra un antígeno de diana y en un segundo tiempo este se incuba con un anticuerpo conjugado con fluorescencia dirigido contra el primer anticuerpo si hay antígeno del tejido habrá señal fluorescente como el anticuerpo primario se puede unir a más de un anticuerpo secundario la técnica es más sensible vemos el dibujo aquí aquí tenemos un ejemplo de C4D obtenido por inmunofluorescencia indirecta hemos hablado antes de los fluorocromos lo más utilizado, la fluorescina FITS que absorbe a 494 nm y emite a 518 en color verde la rhodamina absorbe a 550 y emite a 580 nm y da un color rojo y el Texas Red también absorbe a 595 nm y emite a 615 nm y es de color rojo también vamos a hablar ahora del marcaje múltiple en el marcaje múltiple se pueden marcar varios antígenos en la misma sección y es válido tanto para inmunitoquímica como para inmunofluorescencia se suelen usar métodos inmunoenzimáticos y es idónea para cuando los antígenos están en diferentes compartimentos celulares esto es núcleo y membrana citoplasmática ¿qué problema hay? pues que puede haber acciones cruzadas de los anticuerpos secundarios con los primarios no deseados vamos a hablar ahora de la preservación antigénica el procesamiento de las muestras debe de permitir obtener una buena morfología en la que vemos habitualmente con la metoxilina por ejemplo pero conservando a su vez la antigenicidad y aquí ¿qué interviene? pues interviene la fijación y la inclusión en parafina y en paralelo con esto tenemos que hablar y como consecuencia del desenmascaramiento antigénico la fijación lo que hace es detener los cambios post-mortem en las células pero es uno de los pasos que más afecta a la antigenicidad de los tejidos los fijadores entrecruzantes como el formol forman enlaces cruzados entre las proteínas por lo que algunos antígenos quedan enmascarados o pierden su antigenicidad y es un efecto si bien reversible por lo contra los fijadores precipitantes como alcoholes y acetona afectan menos a la antigenicidad después el brutal de hido y el tetrócido de ohmio también afectan bastante a la antigenicidad básicamente en el entorno que se mueve que es el de la microscopia electrónica la inclusión en parafina se realiza a altas temperaturas por lo que se puede afectar la antigenicidad de las muestras afortunadamente esto está superado hoy con las técnicas modernas de desenmascaramiento y de revelado cuando hablamos de desenmascaramiento lo que estamos hablando es de recuperación antigénica es decir, habitualmente tras la fijación en formol que ha supuesto la creación de puentes hidroximetileno que ha ocultado los antígenos ¿Qué métodos hay habitualmente? pues hay dos métodos, la digestión enzimática y el desenmascaramiento por calor la digestión enzimática se trata en la muestra con una enzima proteolítica concreta durante un tiempo determinado a 37 grados habitualmente ¿y qué enzimas se usan? pues proteínasa K, pepsina, tripsina y pronasa están incorporadas ya las digestiones a las máquinas modernas y el proceso está automatizado después está el desenmascaramiento por calor que consiste en calentar los cortes ya hidratados en una solución a una cosa determinada a un pH concreto se usan citrato a pH 6, triseta a pH 9, tris clorhídrico a pH 10, detergentes, en fin, hay varios cada casa comercial tiene habitualmente los suyos bien estandarizados y también hay que tener en cuenta que hay que seguir bien las instrucciones del fabricante pero comprobando bien que funcionan con las condiciones nuestras de la preanalítica que tenemos en nuestro laboratorio en cuanto a los controles de calidad decir que la especificidad de los resultados depende de la especificidad de la anchisora primaria y de la especificidad de la técnica empleada entonces es fundamental meter controles positivos y negativos y es mejor si se pueden hacer en el mismo portaobjeto porque con hecho evaluamos que la técnica en sí está bien realizada para finalizar aquí vemos un ejemplo de receptores de estrógeno que están hechos con un método polimérico utilizando un cromógeno con diamina benzidina que se ve marcado marrón oscuro en los núcleos de las células del carcinoma de mama muchas gracias